Hola Perrunis, bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso les quiero traer cómo hacer la extracción de 6 rachas de bajas. Es una misión que nos están pidiendo en DMZ y la verdad que no es muy difícil, pero tiene su maña. En este caso les recomiendo utilizar esta misión dentro de DMZ para conseguir mucho más dinero y más rápido. Asegurar material nuclear. Ahora vamos a ver en el video cómo conseguimos este dinero extra haciendo misiones y comprando, por ejemplo, en este caso UAV y UAV avanzado. En este caso para poder completar los 6 espacios de racha de bajas. Vamos con el video. Acá estamos llegando, acá vamos a encontrar la mochila con los contadores, con los sensores de material nuclear. Vamos a agarrar dos, en este caso hacemos espacio para agarrar los dos. No sabemos qué dejar, que bueno, en este caso no me decidía qué dejar, así que creo que voy a dejar la máscara de gas. Así me llevo los dos. Mi equipo está también de random, así que no estaban haciendo nada de la misión, por eso lo hago solo. Se ven que eran amigos porque entre ellos se reivían a cada rato. Bien, y ahora me voy a decidir por ir a hacer la misión. Bien, como pueden ver aparece un punto, un círculo verde, la zona donde va a aparecer estos materiales nucleares. Para desplegar este teléfono, esta tablet electrónica donde te va diciendo la intensidad del peligro. Recuerden que lo tengo en el 1, por ejemplo, que es como un arma, como un ítem. Entonces vos tenés que apretar y dejarlo apretado para que vaya marcando la intensidad del peligro. Vamos viendo que va marcando, 7, 7, ahí va bajando, entonces no es para ese lado. Vamos ahí, 8, ahí está, perfecto. Y lo encontramos aquí. Como pueden ver tiene bastante dinero. Vamos a recorrer hacia atrás. Como pueden ver tiene bastante dinero. Tiene 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y 5.000 monedas. 5.200. Y este es el primer círculo, el primer envase. Falta el otro. Entonces ambos dos suman bastante. Ahora vamos al siguiente. Acá también tenemos un círculo que en esta zona va a aparecer el otro material peligroso nuclear, ¿no? Nos marca 7. Acá hemos apretado el número 1. En este caso yo lo tengo, el número 1 lo tengo en el botón del costado del mouse para que sea mucho más cómodo. 8, 9, bueno, al llegar a 10 obviamente es la mayor intensidad. Bien, acá tenemos más dinero. Conseguimos mucho más dinero rápidamente. Recuerden que esto que está aquí, que dice 10K, lo pueden vender y pueden obtener más dinero del que ya obtuvieron. Así que también eso tengo en cuenta, que la idea es conseguir todo el dinero posible para comprar los UAB. Los UAB van a tener que ir a diferentes tiendas. Eso recuérdenlo, porque no en todas las tiendas van a encontrar UAB. Puede ser que también encuentren Drone Bomba. También les sirve. Y los Drone Bomba son dos que se pueden comprar por tienda. Recuérdenlo. Vamos al lugar hasta donde yo empiezo a comprar. Acá en la tienda vos pones vender objetos de valor. Todo lo que encuentres, ahí está, 10.000 cada combustible nuclear. Más las chapas que las había robado a players reales que matamos antes. Así que ahí tengo 42.600 de dinero. ¿Y qué hago acá? En este sector lo que hago es, lo que compré, en vez de tenerlo en uso, lo guardo en la mochila. Lo guardo aquí arriba. Van a ver que aquí arriba en mochila tenemos el dinero, el UAB que compré anteriormente, y lo trasladamos con guardar clic izquierdo. Compramos lo último, la última plata la vendemos, otro UAB. Bien, en esta caja de compras, de suministros, pude comprar dos UAB. Y ahora hay que ir a otra tienda. Acá está la tienda. Tengo 33.150, que es lo que me quedó. UAB avanzado, aquí pueden ver que dice UAB avanzado 3. O sea que se pueden comprar 3. También tienen que tener en cuenta que en diferentes tiendas te dice 1 o 2. En este caso tuve suerte y se puede comprar 3. Y también tuve suerte porque tenía la plata, el dinero. Voy a acomodar un poco el inventario porque tengo espacios. Justamente marco a mis compañeros el punto de extracción. Justamente las misiones también de ellos, el equipo random también había hecho misiones y optaron por acompañarme a la extracción. Subimos, sí, a veces se bugea un poco como siempre. Guarda donde se bugea. Ahí puse F10 para apagar el sonido del juego. Sí, así es. Justamente ahora nos vamos a marcar como misión cumplida a la derecha. Como podemos ver. Perfecto, completadas. Así que chicos, eso es absolutamente todo lo que tienen que hacer. Es súper sencillo, obviamente en equipo es mucho más fácil. Yo tuve suerte. Recuerden que si el video les gustó, dejar un like, compartir y suscribirse. Mucha gente que ve mis videos y no se suscribe. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!